Los vicios se contrarrestan con los actos contrarios, no hay más. Contra la pereza diligencia, por ejemplo, contra la lujuria castidad, o sea, la manera de salir de los vicios es con determinación y pidiendo la gracia de Dios, por supuesto, pero con determinación hacer actos contrarios y poner medios efectivos para salir del vicio. Es decir, si no hay esa determinación y no hay intención de poner medios concretos para luchar contra un vicio, nunca se va a salir, porque siempre se va a quedar en el plano de las ideas. Uy, a mí me gustaría salir de esto, pero... Pues mira, pide ayuda, ve a algún sitio que te pueda servir, pide consejos a quien sabe, sigue esos consejos, no pidas consejos y luego haz lo que te dé la gana, que es muy corriente también. La gente que te pide dirección espiritual y luego hace lo que le da la real gana. ¿Para qué pides dirección espiritual? Pues esa es la cuestión. No, claro, es verdad. Mi lema en el confesionario, lo voy a tener que recolgar, es ¿para qué pecais? ¿Para qué pecan? ¿Quedan mal con Dios y me dan trabas a mí? Bueno, fuera de broca. Actos contrarios al vicio. Y poner medios. Es decir, por ejemplo, yendo a un vicio puramente humano. Si quiero dejar de fumar, ¿qué es lo primero? Pues no comprar tabaco. Y si tengo una cajetilla, la tirad, la vaya... Si me llevo la cajetilla aquí, pues voy a fumar. Claro. Pero, lógicamente, si tengo el vicio de beber, pues si me meto en un bar, o incluso he superado el alcoholismo, me meto en un bar y veo a todo el mundo bebiendo tequila, pues me van a entrar unas ganas de beber tequila terrible. Actos contrarios.